Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver la segunda parte de la introducción a la etiqueta Canvas. Veremos las curvas de Bézier, definir colores y anchos de línea, degradados y manipulación de imágenes. ¡Comenzamos! Vamos a continuar con el vídeo anterior donde estábamos viendo cómo dibujar con Canvas en HTML5. Ahora vamos a dibujar curvas. Canvas utiliza las curvas de Bézier. Para entender las curvas de Bézier es importante el concepto de puntos de ancla o puntos de control. Por ejemplo, si queremos dibujar una esquina redondeada en lugar de esta línea recta, debemos establecer un punto de control en esta zona. Además, la función necesita el punto inicial y el punto final. Si ahora ejecutamos este código, vemos cómo se dibuja una esquina redondeada. La función para dibujar curvas cuadráticas de Bézier tiene estos parámetros. El primer parámetro son las coordenadas del punto de control. El segundo parámetro es el punto final de la curva. El punto inicial de la curva lo tomará como el último punto dibujado justo antes de empezar a dibujar la curva. En nuestro caso, 7525, que es donde acababa el segmento previo. Si cambiamos el punto de control, cambiará la forma de la curva. En este esquema vemos cómo al acercar el punto de control, la curva cambia de forma. También tenemos una función que dibuja curvas de Bézier con dos puntos de control. Cuando situamos los puntos de control de forma simétrica, las curvas tienen forma regular. En otro caso, las curvas son más irregulares. Vamos a descomentar este código para ver que su ejecución muestra los ejemplos que acabamos de ver. Recargamos la página y aquí los tenemos. Las curvas de Bézier son un poco difíciles de entender al principio. Para ver el efecto de los puntos de control, puedes practicar con programas como Photoshop. Moviendo los puntos de control, puedes ver el efecto que provocan sobre la curva. Bien, vamos a volver a nuestro código para ver el siguiente ejemplo. Aquí vemos cómo utilizar JavaScript nos permite utilizar programación para dibujar diferentes formas. En este caso, hemos dibujado una espiral. Mediante este bucle FOR se dibujan las vueltas que queramos de la espiral. En cada iteración se dibuja una vuelta completa de la espiral. Cada vuelta está formada por estos cuatro arcos. Como en el vídeo anterior ya vimos los parámetros de la función ARC, no los vamos a repetir ahora. Hasta este momento habíamos dibujado con los colores y los anchos de línea por defecto. Ahora vamos a ver cómo cambiarlos. Con esta función, LINE WIDTH, definimos el ancho de la línea. Con la función FILL STILE, definimos el color de relleno. Y con la función STROKE STILE, definimos el color de la línea. Vamos a cambiar algunos parámetros, como el ancho de la línea, el número de vueltas y el incremento del radio. Salvamos y recargamos la página para ver el efecto. Y ahora vamos a ver cómo cambiar la transparencia. Si añadimos aquí un parámetro con valores entre 0 y 1, modificaremos la transparencia del relleno. Por ejemplo, al pasar de 0,2 a 0,7, observa cómo es menos transparente. Y ya vamos a pasar al siguiente punto, los degradados. Para ello, vamos a fijarnos en este archivo. En un gradiente lineal como este, intervienen estos cuatro elementos. La definición de la línea guía. La definición de los colores. El elemento al que le asignamos el gradiente. Y el elemento sobre el que dibujamos el gradiente. La línea guía define la dirección del degradado o gradiente. Y se define por las coordenadas XY del punto inicial y del punto final. Esto quiere decir que desde este punto se dibujará el color rojo y empezará a degradarse hasta este punto donde será blanco. Si ahora hacemos que la línea guía sea horizontal, el efecto sobre el degradado será este. Y si la línea es en diagonal, el efecto será este. Aunque se ve un poco peor, aquí empieza el rojo y aquí acaba en blanco. Vamos a dejarlo como lo teníamos al principio y vamos a hablar de los colores. Un degradado necesita como mínimo dos colores, pero se pueden definir más, como veremos luego. El color se puede definir en hexadecimal, en RGBA o con su nombre si es un color simple. El primer parámetro de la función que define los colores para los degradados va entre 0 y 1. E indica el momento en que empieza a aplicarse dicho color. Por ejemplo, si cambiamos el 0 por 0,5, empezará a aplicarse el degradado rojo a partir del 50% de la línea guía. Una vez definido el gradiente, se puede aplicar de dos formas básicas. O bien a un objeto cerrado, produciendo un relleno, como en este caso. O bien aplicarlo a un estilo de línea para producir un degradado en una línea, como vemos en este caso. Hasta ahora hemos visto el degradado lineal, pero también existe el degradado radial, que vamos a ver con estos dos ejemplos. Para definir un degradado radial debemos dar dos círculos. Estas son las coordenadas del centro del primer círculo y este el radio. Y estas son las coordenadas del centro del segundo círculo y su radio. Estos círculos hacen la misma función que hacía la línea guía en el degradado lineal. Según coloquemos estos círculos, el efecto del degradado variará. Por ejemplo, en este caso, los centros no están juntos. Y en este segundo caso, los centros están en el mismo punto. A partir de ahí, el funcionamiento es similar. Podemos definir varios colores y el momento en que empiezan a actuar. En este caso, hemos logrado un efecto esférico y en este, un degradado más plano. Y para acabar con este tema de los degradados, vamos a ver tres ejemplos más de degradados lineales. En este caso, hemos utilizado tres colores, un degradado con línea de guía horizontal, otra vertical y una en diagonal. Y para ver el último punto de este vídeo, vamos a abrir otro archivo. Y vamos a hablar de las imágenes. Como ves, desde Canvas también podemos trabajar con imágenes fotográficas. Por ejemplo, esta es una imagen PNG. Pero también podríamos trabajar con otros tipos de imagen, incluso vídeos. Lo primero que tenemos que hacer es definir una variable imagen. Y luego una función para manipularla. Debemos asegurarnos que se ha cargado antes la imagen. La función DRAP IMAGE dibuja la función en nuestro lienzo. Y podemos utilizarla de diferentes formas. Lo primero es establecer la fuente de la imagen. Lo hacemos con la propiedad SRC. En este primer caso, colocamos la imagen en las coordenadas 0,0. Es decir, la esquina superior izquierda de la imagen se colocará en las coordenadas 0,0. Si queremos añadir un efecto de escalado, podemos añadir dos parámetros más. Que indican el ancho y el alto de la imagen. Si son mayores que el original, estaremos aumentando la imagen. Y si son menores, disminuyéndola. Por ejemplo, en nuestro caso, la imagen tiene 440 de ancho y 313 de alto. Hemos dividido por tres estas dimensiones y nos sale 147 y 104. Con lo cual, hemos reducido la imagen un tercio aproximadamente. Aquí vemos la imagen reducida en las coordenadas 0,320. Y por último, vamos a tomar una porción de la imagen y la vamos a ampliar. Aunque no es necesario, para que quede más claro, vamos a dibujar la porción que vamos a tomar. Desde las coordenadas 130,85, vamos a tomar un cuadrado de 80 por 60. Esos son los cuatro primeros parámetros de la función. A continuación, indicamos las coordenadas donde vamos a dibujar el resultado. 200, 320. Y por último, las dimensiones de salida. 160, 120. Es decir, el doble de la porción que habíamos tomado. Por lo tanto, estamos aumentando la imagen. Recargamos la página y aquí tenemos el resultado. Justo lo que queríamos. Hemos tomado una porción y la hemos aumentado. Con estos dos ejemplos, podemos hacernos una idea de la potencia de Canvas manipulando imágenes. Y con esto, damos por finalizado este vídeo en el que hemos visto la segunda parte de la introducción a Canvas. En la web de AulaClick tenemos cursos de informática gratis. Si no te quieres perder los nuevos vídeos, suscríbete al canal de AulaClick en YouTube. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo y darle al me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!